Eso que se mira ahi Eso negro que se ve ahi Miren, ya se movio 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 5 6 7 8 9 ¡Vete a la verga, güey! ¡No mames, güey, güey! ¡Vete a la verga, güey! ¡Pinche, güey! ¿Quién? Un joven regresa a un lugar donde anteriormente había visto una aterradora mujer llorando. Lo que sucede en ese momento es impresionante. Este es el documento. Amigos, no sé qué era eso. No sé si era lo mismo. No sé si era lo mismo. Mejor no voy a ir. Mejor no voy a ir. Se van a casar con los perros. ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡No mames! ¿Qué es eso? ¡No mames! ¡Se paró un poco! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, quién! En una bodega, una joven madre junto con su hija comienzan a ver como algo que no parece humano se comienza a mover en la oscuridad. Lo que registra es bastante aterrador. Vamos a verlo. ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué, mi amor? Yo, que se escucha. ¿Qué se escucha, mami? Eso. Mira. ¡Eh! Escóndete, hija, escóndete, hija, escóndete ahí, escóndete en la bodega. No, no, nada. No, nada. Vámonos. Vámonos de aquí. ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué, mi amor? Yo, que se escucha. ¿Qué se escucha, mami? Eso. Mira. ¡Eh! Escóndete, hija, escóndete ahí, escóndete en la bodega. Nada, no, nada. Vámonos, vámonos de aquí. ¿Quién? Un joven sufre un acoso aterrador en su habitación mientras duerme y lo registra en video. Vamos a ver lo que le sucedió. ¿Quién? 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 Dante Warzone nos envía un caso impactante. Las cámaras de seguridad de una zona rural de México captaron a lo que se comenta es el mismísimo Charro Negro, el fantasma de la famosa leyenda mexicana. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unas jóvenes, mientras hacen sus labores domésticas, extraños eventos paranormales y después les comienzan a suceder. Vamos a ver lo que registraron. Quiero empezar a hacer lo de... Quiero empezar a hacer un corto. Hacemos como si fuera real. Sí. Esto, bueno, pues terminamos de hacer el corto y eso es la verdad y pues no sé. Así que si estás viendo es... ¿Qué es eso? No sé. Te le quedo río de esto. Güey, se escucha la cámara del cuarto. ¿Esto es la cámara del cuarto, va? Sí. Espérate. Espérale. Espérale. A ver. ¿Qué sabes tú? Espérame. Yo metí a la cámara porque sí. Es que sí, güey. Se escucha la cuchita. Vete a la verga, güey. No mames, güey. Güey, vete a la verga, güey. Pincho que no haya en el cuarto. Güey, había algo brincando en el cuarto. Espérate, perra. Allí está, mamá. Güey. ¿Qué? Había alguien en el... Güey, algo estaba brincando. Lo grabé ahorita. Te juro que yo lo grabé. No, güey. Güey. Estaba en el cuarto. Estaba brincando. ¿Te quieres que te asustó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Güey, para andar jugando por esas manadas de los cortos nos va a salir algo. Güey, te juro que lo grabé. Ahorita te enseño el video. ¿Qué es eso? No sé. ¿Quiénes escuchan la cama del cuarto? ¿Es la cama del cuarto, va? Sí, espérale, lo que se fue. Una joven madre graba a sus hijos jugando bajo la cama, pero algo sucede y los ojos de los niños se tornan sumamente extraños en la oscuridad, al grado que parecen unos aterradores fantasmas. Vamos a ver este impactante documento. Gracias por ver el video. Las cámaras de seguridad ciudadana de la Ciudad de México captaron uno de los documentos más verosímiles sobre fantasmas en los últimos tiempos y se hizo viral casi de inmediato. En una casa donde la dueña no se encontraba, la cámara grabó un par de niños fantasmas que son simplemente impresionantes. Vamos a verlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El siguiente video se ha hecho viral en las redes sociales y nos lo envió nuestro seguidor Walter Hernández. Las cámaras de seguridad captan un jinete fantasma oscuro que es impresionante. Vamos a ver lo que se registró. El siguiente video fue enviado por Uti Fray Penébilos y Solar a Ojo. Y varios de nuestros seguidores siendo uno de los más impactantes que se ha hecho viral prácticamente de inmediato. En una tienda de ropa las cámaras de seguridad captan un niño fantasma que se ve impresionante. Este es el documento. Fantasma de niña que perdió la vida electrocutada en el 2016. Hace su aparición en el 2023 en cámaras de tienda en Real Plaza Pucalpa. ¡Gracias! 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 Alonso González nos envió el siguiente video. Nos comenta que la hija de una de sus amigas le comentaba constantemente a su mamá que tenía una amiga que nadie podía ver. Una tarde mientras la grababa, al parecer su amiga supuestamente imaginaria apareció dentro de la oscuridad de la habitación. Vamos a verla. Para mi mamá se puede sentir. ¡Gracias! 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 Odie Bells nos envía el siguiente caso que es impresionante, nos comenta que uno de los amigos de su papá había fallecido recientemente y con él acostumbraban reunirse y celebrar por cualquier cosa. En una pequeña convivencia que tuvieron este amigo se aparece de la nada bailando y celebrando junto con ellos, lo que vamos a ver es impactante ya que se aparece una persona prácticamente de la nada en medio de dos amigos que bailan, nuestro seguidor comenta que no lo vieron en ese momento hasta revisar el video y lo identificaron de inmediato como el amigo fallecido de su papá, lo que registran es impresionante. ¿Qué tiene? Pues voy a presumir. Báilele. La manita, la manita. ¡Solo! 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 ¡Esto! 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 El siguiente caso nos envió Cristian Navarro del equipo de investigación Recorrido Paranormal junto con Beto Cabrera. Ellos fueron a hacer una investigación al panteón El Saucito de la capital Potosina, donde registran algo impresionante. Les recomendamos seguirlos en sus redes sociales. Este es el documento. Mira güey, no sé si alcanzas a ver. ¿Allá? ¿Algo que va volando? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí lo alcanzas a ver güey? A ver, déjame decirle, puedo hacer un acercamiento para la gente güey. No sé si lo ven güey. Algo que va volando güey. ¿Por la rama? Sí, sí, sí. Por la rama del árbol. Aquí lo tengo. Mira, aquí. Ahí está. Mira, aquí lo tengo Beto. Mira, 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 mira güey. Aquí está bien claro güey. ¿Qué es eso güey? Sí, déjala, déjala, déjala. Ve güey. Manténla ahí, manténla ahí. ¿Sí lo ve toda la gente? Esto que está aquí, miren. Sí, sí, sí. Y aquí lo tengo enfrente. Aquí. Sí, aquí está. ¿Qué es güey? No sé güey, va volando. ¿Qué será Paco güey? Arriba de los árboles. Eso no es una nube güey. Ni madre es que es una nube. Las nubes si no se mueven güey. Y va muy, o sea, ya es la única y va a llamar muy despacio. Se va a perder entre los árboles güey. ¿Qué es Beto? No mames güey. Dice a la gente que es un pájaro. No, no le hagan eso. No mames güey. Ni siquiera va leteando güey. Ve güey. Sí, se va a perder entre los árboles güey. Se va a perder. ¿Se perdió? ¿Ya? Ya güey. ¿Qué era güey? No sé güey. O sea, no hay nubes güey. Qué raro güey. Qué bueno que lo alcancé a ver. No, ni idea qué es güey. Date Warsong nos envía el siguiente video. Un guardia capta durante su turno algo simplemente aterrador. Este es el documento. La Maia capta durante su turno algo organizado. Un guardia capta durante su turno algo así. Hay que ver, aunque ya nos déjame eso, no hay nubes café. El documento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te estoy grabando. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí en mi casa? ¿Tú no eres un gato? ¿Tú no eres un gato? Te ordeno que te vayas de mi casa. ¡No manches! ¡No manches! ¿Qué es eso? Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. ¡Uy, güey! Se abrió la puerta. Vamos, 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 vamos. Nuestros seguidores Dante y Penny Velosco, igual que varios más, nos envían el siguiente caso que se hizo viral en redes sociales. Unos jóvenes, mientras se graban en una piscina, algo aterrador aparece y desaparece justamente detrás de ellos. Vamos a ver este impactante registro. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Recientemente se hizo viral un video impactante. En una tienda de bodega horrera, un guardia de seguridad capta algo simplemente aterrador. Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas. No, bueno, más bien, estoy nervioso, asustado. Siempre traigo mi celular a la mano. Son las 3.20 de la mañana, me tocó aquí guardia nocturna, bodega horrera. Si se fijan está todo solo, pero ahorita acabo de ver a alguien allá en la entrada de clientes y no sé por qué está todo solo. Estoy solo aquí. Y no le voy a poner pausa ni nada para que ustedes mismos vean. ¿Cómo creen que estoy? No creo. Yo me miro normal ahorita, pero... Pues, ¿qué más puede hacer uno, no? Se miró... Allá por la entrada de clientes, hasta allá está atrás. No hay nadie. Ya fui a asomarme y no... No hay nadie. Así lo voy a dejar a ver si... Pues, de pura... Chingadera se vuelve a ver, ¿no? No, ya no se va a ver nada. Ya no se va a ver nada porque... Lo que se mira acá de este lado... Es la pantalla que está prendida. Ahí arriba, esa. De ahí en más... Pues, estoy solo, les digo. Estaban todos solos ahorita. Solo, solo. Y ahorita vi algo allá. En la entrada de clientes. Hasta allá, hasta el último. Y lo vi clarito, clarito. Ya lo vi otra vez. A ver si se alcanza a ver. No, me da miedo ir. A eso que se mira ahí. Eso negro que se ve ahí. Miren. Ya se movió. ¡Oh! Está caminando. De hecho, hasta que... No, no manches. No manches. Y se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Es una persona. Claro, hasta que... Miren. Miren. No, 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 no. Vámonos. Y lo vi clarito. Clarito. Ya lo vi otra vez. A ver si se alcanza a ver. No, me da miedo ir. A eso que se mira ahí. Eso negro que se ve ahí. Miren. Ya se movió. Oh, no. Ah. 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 Ahem. Ahem. Un joven camino a su casa por la madrugada se topa frente a frente con una extraña persona que parece tener pies de caballo, vamos a ver este impactante registro Un joven Elisio Miros nos envía el siguiente caso, nos comenta que en un concierto de una banda de rock en Veracruz en un momento algo aterrador se deja ver detrás del baterista, esto fue lo que sucedió Un joven camino a su casa por la madrugada se deja ver detrás del baterista, esto fue lo que sucedió Un joven camino a su casa por la madrugada se deja ver detrás del baterista, esto fue lo que sucedió Un joven camino a su casa por la madrugada se deja ver detrás del baterista, esto fue lo que sucedió Un joven camino a su casa por la madrugada se deja ver detrás del baterista, esto fue lo que sucedió